Hoy no hay ningún organismo que esté haciendo la investigación y el seguimiento de la deuda en el Congreso Nacional porque se disolvió con las elecciones de medio término y por algún motivo extraño han decidido algunos diputados de la oposición no permitir la conformación de esta comisión. Es decir, no hay una comisión que haga el trabajo que todos los argentinos estamos esperando, que es saber con claridad cuánta plata de esa que entró del Fondo Humanitario Internacional y no se usó para ni hacer escuelas, ni hospitales, ni barrios populares, ni fomentar la agricultura, ni industria, cuánta de esa plata se fugó. Y de esa plata que se fugó, cuánta se fugó ilegalmente. Y cómo se puede recuperar para que no sea el pueblo el que tenga que pagar la deuda de un puñado de banqueros y multimillonarios que fueron los que se beneficiaron con ella. Entonces nos enteramos que la comisión bicameral no existe, nos explicaron los dos proyectos que hay en la Cámara de Senadores, el de recuperación de los activos que están en el exterior, que desde luego estamos de acuerdo con recuperar esos activos y vamos a apoyar ese proyecto, pero ese proyecto es inviable sin el levantamiento parcial del secreto bancario, fiscal y bursátil, que es donde está la información de esos 180, sabemos que son 180 porque está la información general, 180 sinvergüenzas que compraron dólares a precio de arremate, literalmente, no sé si recuerdan que en la época de Macri se arremataban los dólares y los llevaron al exterior, en general sin declararlos. Yo quería transmitirle algo a nuestra gente, a nuestro pueblo que lo ve, gente que tiene un laburo registrado y tiene que pagar impuestos a las ganancias, que tiene una pyme, que es tarta de pagar impuestos. Yo sé que es mucha gente en la Argentina y que es injusto que tenga que pagar los impuestos que paga y que a veces piensa que esos impuestos van para pagar lo que se llaman planes sociales y hace que nos enfrentemos entre argentinos, digamos, nuestros compañeros y compañías trabajan mucho y todo eso que llaman planes sociales, todas las políticas de asistencia no llegan a ser el 10%, no llegan a ser el 10% de la parte de los impuestos que cada uno de los que nos está mirando paga para esta deuda que fue una estafa. Es decir, de cada 10 pesos que pagan de impuestos, 9, una parte muy grande, van a este tipo de estafas y solo una asistencia. Gracias. 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 Gracias.